No, no nos encontramos en África, nos encontramos en Jaffa de Tel Aviv, donde hoy la comunidad africana festeja sus 25 años, las bodas de plata, de su formación aquí en Tierra Santa. Está subdividida en francófona, anglófona y eritrea, según los grupos lingüísticos de los países de precedencia. Yo soy el catequista de la comunidad africana, que se encuentra en Jaffa. Aquí hemos establecido nuestra comunidad, y esta es nuestra fiesta, la fiesta de los africanos. Hace 25 años vinimos aquí y celebramos el aniversario, el jubileo de plata. ¿Qué hacen los africanos aquí? En general desarrollan trabajos humildes. A menudo son cristianos y provienen de países diferentes y se reúnen, además de por su origen, en la unidad de la fe. Estoy contenta de estar aquí en Israel, hoy es un gran día para los africanos. Estoy feliz de compartir con ellos este momento. Es muy bonito para mí, para todos los cristianos que están hoy aquí. Yo tengo aquí a mi familia, a mi hermana y mi cuñado. No es nada fácil la vida para los emigrantes, mucho menos en un contexto totalmente diferente y excluyente. Encontrar un lugar donde se reconocen y se acogen en la fe es verdaderamente un punto de referencia. Acompañamos a los padres franciscanos y sobre todo a la comunidad francófona, por sacerdotes de África que estudian en Jerusalén, acompañados por mí y por algunas hermanas que vienen para a la catequesis o para acompañarlos. La comunidad africana aquí es muy animada y motivada. Una comunidad muy activa, una comunidad que trata siempre de tener catequesis para sus niños, catequesis de preparación al matrimonio, para acompañar a las nuevas parejas. Una comunidad que está muy vinculada, la comunidad de una tribu donde siempre hay lazos entre ellos. Siempre fiel a su propia cultura, a sus propias tradiciones. Estoy muy contento de haber sido acogido en esta gran casa que acoge a todos. Una casa madre, la casa de la iglesia, la casa de la parroquia. Adultos y niños, es la vida que late y continúa en esta parroquia, convertida en centro de referencia, encuentro, de formación, para un crecimiento humano y cristiano, en un clima de serenidad. Mi nombre es Shakina, tengo nueve años, estoy en cuarto. Estoy aquí porque hoy leeremos para vosotros. Vailaremos y estaréis muy contentos. Es un signo del catolicismo de la iglesia, que sabe acoger la riqueza de estos pueblos diversos, particularmente hoy donde se ven muchas tensiones, muchas personas que se retiran en su propio grupo. Aquí en cambio vemos un signo concreto de la unidad de la iglesia. El suyo es un testimonio humilde y al mismo tiempo fuerte por el entusiasmo, la libertad, la comunión que encuentran y viven en Cristo. Surge una pregunta a menudo y con un poco de amargura sobre qué será de Tierra Santa. La de los africanos es una nueva forma de presencia, no prevista, que nos recuerda al Espíritu Santo y a su infinita capacidad de crear cosas nuevas, donde menos lo esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!